Vamos a saltar a otro tema, vamos a hablar de, bueno, pues el reglamento, el reglamento nuevo de armas, este que nos han colocado, y tenemos al otro lado del teléfono, tenemos a Daniel Álvarez, vicepresidente de ANARMA, y vamos un poquito a intentar, intentar que nos aclare en este nuevo reglamento lo que realmente va a afectar a cazadores y a tiradores. Daniel, andas por ahí. Sí, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal por arriba, por el norte? Perfectamente, un tiempo maravilloso y sin los calones que sufrís en el centro. Escucha, aquí en Madrid esta semana pasada y demás, no, hemos estado mal, hemos estado en una temperatura bastante agradable, y creo que Chema por Barcelona tampoco se puede quejar, ¿verdad, Chema? Te voy a decir una cosa, yo Barcelona, estoy hoy en Barcelona porque he venido al despacho que tenía cosas que hacer y no podía hacerte el trabajo telemático, pero te voy a decir que he estado dos días en el Pirineo a ocho graditos, o sea que… Ya he visto las fotos. Sí, maravilla. Ya he visto las fotos. Sí, maravilla. Hola, Daniel, buenos días, que no te he dicho nada. Muy buenos días, Chema. Bueno, a ver… Hola, Dani. Dani. Bueno, este que te ha saludado a Juanma, que también está aquí sentado conmigo. Sí, sí, ya la he conocido. Ya la has conocido, ¿verdad? Sí, es inconfundible. Bueno, a ver, de todo este despropósito, voy a decirlo así, despropósito del nuevo reglamento, porque es otro despropósito más, a cazadores y a tiradores, ¿en qué puntos y de qué manera nos va a afectar? Pues de forma variada, es decir, como he dicho varias veces, aquí hay para todos, aquí no se libra a nadie. O sea, el reglamento arremete contra una cantidad de gente de diferentes sectores y, desde luego, no dejen diferente a nadie. En el caso de cazadores y tiradores, tenemos una primera norma que hace referencia a las armas que se llaman civilizadas. Recordemos que son aquellas de origen militar, que disparaban en full auto y fueron convertidas por el BOPE de forma irreversible en armas semiautomáticas. Pues ahora resulta que no las podemos vender, no las podemos dejar en herencia y que moriremos con ellas o hasta que nos retiren la licencia. Si tenemos la desgracia de tener algún incidente, alguna naturaleza menor, que pueda ser que nos retiren la licencia por cualquier circunstancia, inmediatamente ese rifle va a quedar depositado y enviado a destrucción en la intervención de armas que nos corresponde. Dani, ¿sabes lo que me dice Miguel, nuestro técnico? Perdona, perdona una pregunta, perdona una pregunta. ¿Escopetas tampoco? No, escopetas no les afecta. A la escopeta no les afecta. No, es que no, 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 mira, no he tenido tiempo y tampoco, no he tenido tiempo esta vez de estudiarme todo lo que tenía que estudiar porque necesitaba un poco de descanso. Y entonces no desconozco el reglamento. Dani, me ha dicho Miguel, nuestro técnico por línea interna, cuando has comentado el hecho que cuando llegue su momento ni podremos transferir nuestras armas a nuestros hijos, como hemos hecho. A partir del 5 de noviembre. Como se ha hecho a lo largo de toda la historia, cuando papá se hacía mayor y ya iba a dejar de cazar o demás, pues bueno, así su hijo practicaba la caza, le transfería sus armas. O las vendía, como ha hecho mucha gente. Entonces, Dani, Miguel me dice, o sea, si ya no las puedes transferir ni vender ni nada, pues joder, hagamos como los vikingos, el día que fallezcamos, que nos entierren con ellas. Sí, 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 no, esto ya ha sucedido en Estados Unidos. Hay algunos estados que sabéis que son muy prohibicionistas, como es el estado de California. Y cuando sucedió, porque, bueno, se implantó una prohibición de cargadores muy similar a la española. En concreto también, hablando de 10 cartuchos como máximo. Y estaban obligados también a entregarlos o destruirlos y demás. La verdad es que la gente decidió ir a pescar con ellos, ¿no? Es muy típico ir a pescar y sufrir un accidente de balsa y, lógicamente, pues se perdían en el fondo del lago. Se perdían en el fondo del lago. Sí, eso es lo que suelen decir los americanos. Oye, Dani, ha habido mucha gente que me ha escrito, si no recuerdo mal, en el antiguo intento de cambiar el reglamento, había un apartado que dejaba entrever la posibilidad de aumentar el cupo de escopetas de armas de animaliza. Si yo no le he ido mal, en este nuevo reglamento eso no está, ¿no? No, no, para nada. No, a ver, esa fue una de las propuestas que ANARMA con la Federación Sectorial Armera en su momento realizó en enero del 2017, en un conjunto de veintitantas mejoras sobre el reglamento. Y una de ellas era precisamente equiparar el tema de la licencia E a la B en cuanto al número de rifles, en este caso de escopetas, que no hubiese una limitación. No se ha tenido en cuenta. No aparece en el reglamento y seguimos con las seis escopetas y seis carabinas o ballestas. Sí. Y en el tema de... En la licencia E. Al cazador, bueno, ya tenemos claro que el hecho de que tú puedas transferir tu arma a partir del día 5 va a ser inviable. El CEME, ¿eh? Estamos hablando del CEME o similares como puede ser un FAL. Un FAL STG 58 o armas que fueron civilizadas en su momento y de forma irreversible y certificado así por el BOPE. Sí. Y ahora se dice que no, que es que una consulta presuntamente, el ICAE ha hecho una consulta al BOPE y presuntamente el BOPE le ha dicho que no, que se pueden convertir en otras en automáticas. O sea, es vergonzoso. Sí, o sea, que esto al final basa en el reglamento en presuntas cosas. Todos presuntos. Es increíble. Y en el tema de los tiradores, sabes que también pertenejo clube de tiro. En el tema de los tiradores, sobre todo a los que nos gustan algunas modalidades muy concretas, nos han jodido, pero bien. Hombre, y sobre todo con el agravante de que España es una nación puntera en muchas de esas modalidades. Por eso te lo digo. Estamos hablando, por ejemplo, del IPCC. Claro, ahí te decía, en el IPCC. Tenemos un campeón del mundo, tenemos campeones de Europa, tenemos campeones no solamente en IPCC pistola, digamos, sino que tenemos en rifle, tenemos en escopeta, gente muy buena que compite a un nivel muy alto, que va a todos los mundiales, etcétera, muy bien rankeada, pero que ahora se van a encontrar con que van a competir y van a entrenar con cargadores que tienen muchos menos cartuchos que sus homólogos de otros países europeos o del resto del mundo. Entonces, esto supone, porque todos sabemos que hay que entrenar como se compite. No, es que usted si luego va... No, no, mire, a mí déjeme de historia. Yo tengo que competir con lo que... Tengo que entrenar con lo que voy a competir. Y esto va a suponer que nuestro himno, que nuestra bandera y que la marca España pues deje de ondear en los podios de tiro de la disciplina IPCC, porque ha habido una serie de funcionarios en la Intervención Central de los Explosivos que parece que no aman a su país. Es que la justificación de todo esto, Dani, yo lo he leído en el reglamento de arriba y abajo, como sabes, varias veces, me he hecho mis resúmenes, y es que lo lamentable es que el tirador y el cazador somos presuntos delincuentes. Esa es la conclusión que saco del reglamento. Pero es que yo además veo, ya que ha dicho Dani, que parece que esta gente no ama a España, que tenemos campeones que nos van a obligar a entrenar en condiciones precarias, es decir, no vamos a entrenar en las mismas condiciones que entrenan en otros países. Pero sobre todo aquí, encima yo ya veo un problema, olvidémonos de organizar cualquier tipo de campeonato internacional en el suelo español. Lógico. Porque evidentemente no van a querer venir. ¿Quién va a venir aquí a competir con cargadores de 10? Cuando las competiciones son con los de 30. Esta transposición, ¿verdad, Daniel? La transposición esta lo que hace es coger la normativa europea, ¿verdad? Y intentar, bueno, pues adaptarla a España. Pero es que lo que hace es un tema que es de seguridad nacional, es decir, vamos a intentar que las armas no se vayan de madre para evitar los atentados como los de Francia y tal. Prohibamos los cargadores. Oye, pero si los cargadores están utilizando una actividad lícita, están reglados, no hay ningún problema. ¿Por qué utilizas a esta gente como presunto delincuente? No vaya a ser que esto se líe mañana a tiros con. Hombre, vamos a ver, la gente que se lía a tiros con, utilizan armamento que no es legal, es armamento... Es que los delincuentes no tienen este problema ni estas limitaciones, señores. Vamos a estar claros. Evidentemente. Todo esto no es más que responde a una nueva vuelta de tuerca con el ánimo de ir desincentivando a nuestros deportistas, a nuestros aficionados a seguir en los deportes del tiro. La Internación Central de Armas Explosivos está empeñada en ir reduciendo el número de armas que hay en España de forma legal. Las ilegales, desde luego, no hacen nada, o muy poquito. Pero lo fácil es ir al ordenador y todos los que estamos completamente controlados, que todo el mundo sabe lo que tenemos, lo que dejamos de tener, pues ahora resulta que es sobre los que cae todo el peso de las prohibiciones y las limitaciones y demás, que además no solamente tiene consecuencias sobre unos ciudadanos que pagan sus impuestos y que pagan el sueldo a estos señores, porque no nos olvidemos que estos señores son nuestros empleados. Sí, son funcionarios. Exacto. Y resulta que estos funcionarios van en contra de los que les pagamos el sueldo. La verdad es que es un poco contradictorio, ¿no? O sea, es decir, que al final que tu empleado te esté machacando, pues no parece muy normal, ¿no? Y sobre todo lo que van a hacer un daño grandísimo a la marca España, cuando además es lo que decimos, que es que nosotros somos una potencia en el tema de IPSC. Sí, es que claro, yo, a mí, en este programa que nos encanta, cada vez que ganamos algo, ya sea en caza, bueno, caza no porque no hay ningún tipo de competición, pero en pesca, que tenemos muchísimos y grandísimos campeones, en tiro, yo que pertenejo a un club como es el Club Alcor, donde cuando bajo los fines de semana que puedo entrenar y sobre todo veo esas nuevas generaciones que están entrando, claro, ahora cuando baje y las ve, dirá, joder, si es que no tenéis futuro. Es que tendréis que dedicaros al ping-pong, o sin con eso no quiero menospreciar el ping-pong, pero tendréis que dedicaros a cualquier otra cosa, pero claro, ya esos jóvenes, esas nuevas hornadas, esos nuevos cachorros que tenemos, que podían decir libremente en su colegio, en su escuela, no, no, es que he dado campeón de Madrid de tiro, o voy a ir al campeonato nacional, o llegar a ir a un campeonato internacional, no, no, eso no se puede decir, por Dios. Esos niños, esas niñas son futuros criminales, o potencialmente criminales. Pero luego, esa misma gente no dice nada cuando yo, porque me ha pasado a mí, descubrir a mis hijos jugando en un juego del ordenador, de la Play o de una de estas, y la violencia era brutal, y eso no es preocupante, es preocupante que mis hijos vayan a hacer tiro. Eso sí es muy preocupante, eso sí es muy malo, muy malo, señores. Yo, de verdad, ¿qué interés hay por parte de cierta parte de la Administración de quitarnos nuestras armas? Es que no lo entiendo. Que se, yo creo que debería ser, bueno, habría que coger y decir, mira, repasaros el artículo 104 del, bueno, pues, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del que rige su... De verdad que ahí pone... En fin, están para cuidar y velar las libertades y los derechos de los ciudadanos, no para restringir más. Estamos restringiendo y restringiendo. Chema, desde el punto legal, todas estas permanentes, permanentes y permanentes intentos de limitación de libertades, de restricciones, ¿cómo se ve? Bueno, la verdad es que desde el punto de vista legal lo que mandan realmente es la normativa que nos están interponiendo y lo que se tiene que hacer es luchar contra la normativa creada de la manera que legalmente se pueda. Lo cierto es que al final un reglamento pues regula lo que... lo que... lo que regula y se tiene que cumplir. Y, por lo tanto, lo único que se puede hacer es luchar contra ese reglamento. ¿Cómo? Pues, bueno, se tiene que pensar cómo se tiene que luchar. Desde el punto de vista única y exclusivamente divulgativo, no creo que se pueda hacer, sino que tenemos que empezar a acostumbrarnos no solamente con las armas, sino con todo a tener un buen equipo y el equipo que luche en todos lados. Nosotros, ahora no sabéis, luchamos en Europa, luchamos aquí, pero quizás seamos pocos los que estemos a frente a la lucha. Yo me agoto, te digo de verdad, yo me agoto a veces y necesito un descanso. Pero... pero lo que tenemos que hacer es luchar contra estos reglamentos, es intentar cambiar de base lo que hay. Y una vez puesto el reglamento, nosotros tenemos que cumplirlo y atacarlo. Cumplirlo y atacarlo. Lo que no podemos hacer es saltarnos el reglamento a la tórica porque no lo puedo recomendar de ninguna manera. Claro. No, hombre, yo lo que tengo claro, conociendo muy bien a Dani y conociendo a Narma, yo sé que quietos no se van a quedar. Quietos a Narma no se va a quedar, ¿eh? No, yo te tengo que decir que yo acabo ahora mismo de salir de una videoconferencia con el bufete de abogados que estamos mirando el tema. Tenemos hasta el día 4 porque estos nos plantaron el decreto con toda la mala intención. Sí, con nocturnidad, alevosía y en verano. Exacto, con nocturnidad, alevosía, mala leche y demás. Entonces, claro, el mes de agosto ha sido hábil a nivel judicial y demás. Entonces, ya no ha transcurrido un mes. Nosotros ahora mismo, nosotros ahora mismo, se está estudiando la interposición de una demanda con medidas cautelares para la derogación del reglamento. Esta mañana hemos estado reunidos durante una hora hablando del tema y, bueno, pues parece que hay posibilidades y nos vamos a tirar a la piscina. O sea, el tema es no por las buenas no quieren, pues será por las malas. O sea, como se tienen que hacer las cosas. Nos quedamos, como siempre, sin tiempo. Disculpa un momentito, Daniel, si necesitas mi ayuda personal como despacho o si necesitas a este PI, sabes que los tienes a tu lado para luchar por ellos. Lo sé. Lo sé. Llamarme por... Bueno, chicos, que nos quedamos en tiempo. Dani, seguiremos hablando porque tenemos pendiente de seguir hablando sobre el tema del plomo también y muchas cosas más y creo que ahora es el momento de que Andarma necesite mucho más espacio. Chicos, ha sido un placer compartir esta mañana con vosotros. Si os quiere, se os echa de menos y se os aprecia. ¡Hasta luego!